Hola a todos, Marcos Villegas aquí con Canel Alvarez, que toma a Arislandi Lara en el 12 de julio de Showtime Pay-Per-View. Todos te preguntan por qué estás tomando esta pelea, pero quiero saber si estás feliz que estás tomando esta pelea, dado que Lara no tiene un nombre muy grande. Así es, estoy contento, estoy contento con esta pelea, es uno de los mejores 154 que hay, y eso es lo que dice la gente, lo que dicen los medios, y la gente empezó a tomar interés por tanta habladera que trae en el Twitter, entonces por eso es que es la pelea. No, estoy contento con la pelea, estoy contento con la pelea, es uno de los mejores, la gente dice que es uno de los mejores en el 154, y ya sabes, empezó a hablar tanto y me ofendió tanto, que creo que fue una pelea para hacer. Como, sé que es una pelea realmente genial, así que me sorprende que esa conversación de Twitter le llegue a él, porque otras veces la gente le ha hablado, y él se ha desplazado. ¿Qué hizo la diferencia esta vez? Todos los que han estado hablando mal de mí en Twitter, los peleadores, como Ezan Gulo también lo hacía, otros peleadores, Austin Trow también, y en su momento peleé con ellos, ¿no? Entonces, la gente toma interés, quiere la pelea, y ahí está, ¿no? Y es uno de los mejores 154 que hay, y me gustan los retos, me gustan los retos, y me gusta este tipo de peleas. Es nada nuevo, nada nuevo, Austin Trout hizo lo mismo, él habló mal de mí en Twitter, y yo lo luché. Angulo hizo lo mismo, él dijo algunas cosas sobre mí, así que es una pelea que los fans quieren, los fans quieren esta pelea, y quiero darles a ellos, quiero demostrar que soy el mejor en el 154. ¿Crees que Maydana debería tener un rematch? ¿Crees que ganó? ¿Crees que Mayweather ganó? ¿Crees que Mayweather ganó? Cuéntame tus pensamientos sobre eso. No, mira, sinceramente para mí, este, se le complicó en los primeros asaltos, quizás Maydana ganó los primeros asaltos, pero después Floyd empezó a agarrarle el estilo, a golpear más, a hacer su pelea, y ganó con muy pocos puntos, pero ganó. Me sentí que, ya sabes, fue muy complicado para Floyd, las reuniones abiertas, Maydana estaba haciendo muy bien, probablemente ganó la pelea, pero después de un tiempo, me pareció que Floyd pudiera saberlo, y hacer lo que hace lo mejor, y, ya sabes, echarle una victoria. Pero es el estilo que se le complicó a Floyd, ¿no? Floyd se le complica a muchos, se nos complica a muchos, pero a Floyd se le complicó Maydana. Pero había un estilo, era un estilo que, ya sabes, fue complicado para Floyd, ese estilo. You know, Floyd complicates a lot of other people's styles, but this time, it was the other way around, and Maydana's style complicated Floyd. We can't wait, it's going to be a great fight on July 12th, looking sharp, my man. It goes down on Showtime pay-per-view. This man going up against Iris Landilara at the MGM Grand in Las Vegas, Nevada.